¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino con Jay-Z, con JC. Y el día de hoy vamos a tener a, creo que es la primer figura de Fortnite en esta escala. ¿Verdad? Estirándole a las 4 pulgadas. Y estamos hablando ni más ni menos que de Unpeely. ¿Verdad? En el solo mode con 25 puntos de articulación. Ustedes ya lo vieron. La gracia es que Peely ya no tiene su cáscara. Ese es el reverso Fortnite. Unpeely, no peel, no shoes, no problem. Cero problemas con Unpeely. Y tenemos que sacarlo de esta prisión. Y Unpeely incluye 2, ¿verdad? De estos Upgrade Sharks. Cada uno de ellos tiene 5 piezas. Y ya los vamos a sacar. Y también incluye 2 delfines. Me parecen geniales estos delfines. O sea, son como sus flotadores. Miren qué maravilla. Vamos a quitar esto para que se enfoque bien. Y ahí está. En este color de un plástico que parece más café que negro. Los ojitos, ¿verdad? Pintados con blanco. El punto ahí de negro. Y la boquita también con labios blancos. Así que allí. Están 2 de estos buenos amigos también. Bueno, y vamos a quitar acá. Y acá vienen en una bolsita. Vamos a abrir acá. Ok. Veamos el otro. Y aquí está el segundo. Que igual lo que hemos hecho con el anterior. Era quitar esto. Solo para que lo vean en ambos. Entonces ahora sale eso por un lado. Y aquí está nuevamente. Quitamos. Y el pie. Y aquí tenemos. Y veamos. Gracias Sharks. Vamos a abrir acá. Nuevamente. Y me parece como que tuvieran convención de perros. Ahí afuera. Donde yo vivo. Como que ladra uno. Le contesta el otro. Luego vienen otros cuatro. Así que. Si lo escuchan. Es eso. Convención perruna. Así que aquí están todos. Y los vamos a hacer ya detenidamente. Nuevamente. 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 y aquí tenemos a un pili y miren esto o sea que bien se ve sus shorts este sombrero me encanta cómo está así de pura palma pero reventada la parte de arriba él en su color normal de banana sin la más sin la cáscara sus lentecitos miren que hay ahora sí vamos a verlo todavía un poco más de cerca que nos cuenta don pili y número uno qué buen rostro como siempre porque fortnite hace las cosas muy muy bien hay la sonrisita pintada verdad con negro la lengua con rojo tiene sus lentas es que en realidad eso son son accesorios para que decimos que no así que allí está se le puede quitar y vamos a verlo miren qué genial súper flexible esto se lo puede poner a cualquier otra figura pues que tenga una cabeza con un diámetro de estos así que llevan pero están los detallitos pintado para la textura de la palma eso pintado de rojo y también aquí arriba lo mismo pero que sea desecho se está deshaciendo se dejen él y por supuesto esta parte acá siempre en plástico pero ustedes pueden notar tiene moldeado ese detalle para simular es una cuerda una pita lo que sea en ese color café que se ve muy muy bien así que allí está continúa entonces a ver si nuestro buen amigo pili bueno un pili con estos lentecitos y vamos a ver si se pueden remover o no 100 por ciento seguro ya están muy bien pegaditos así que allí está se ve muy bien los lentes con ese plástico se lo pueden ver ahí está muy bien moldeado con este tono amarillo y por supuesto pintado de negro la parte de los lentes como tal en toda la parte de la piel se puede notar ese montón de detallitos que tienen las líneas verdad estos como pequeños bultitos por acá para simular muy bien esa parte del interior o sea la banana da igual aquí con esta fácil que se delice con líneas con puntitos o sea está lleno de detalles este un pili los brazos lo mismo vamos a ver sus shorts son geniales color negro verdad y para amarrárselo en tono como aqua aquí a un ladito tiene pintado la parte de abajo de dorado y ustedes pueden notar ahí ese detalle también con esas como hojitas verdes esos detallitos pues así los podemos acercar aún más y ahí está para que lo vean mejor se ve muy muy bien sinceramente así que ahí está un pili la parte de atrás moldeado pero de esta parte que como el elástico de su calzoneta su short así que va la parte de las piernitas bien moldeado las mismas líneas y sus sandales que lo pueden ver ustedes un estilo bien o sea él está chill no sin problemas verdad totalmente totalmente chill así que este es nuestro buen amigo un pili bueno pongamos esto porque esto es parte de la gracia que allí está hoy sí que genial este un pili veamos ahora la articulación de pili vamos a hacer un ladito esto vemos que la cabeza y eso no se mueve nada todo este bloque así que los lentes están fijos vamos a ver hay rotación en la cintura que bien los bracitos puede levantarlos hasta dónde hasta allí sea muy buen movimiento la verdad que ahí están vamos puede rotar sin ningún problema tiene un punto de articulación que le permite 90 grados se ve bien hay rotación ahí en el codo lo cual funciona hay rotación en su manito movimiento de manivela hacia el interior y hacia el exterior perfecto ahora las piernitas las puede levantar hasta allí genial hacia atrás hasta allí muy bien tiene rotación en la parte del muslo ustedes pueden notar que el corte verdad en su short se ve genial tiene dos puntos de articulación en la pierna lo cual le permite eso va a topar esta parte de la pierna con el molde del short entonces ahí se va a detener pero tiene eh el piecito puede subir todo esto bajar todo esto y tiene pivote nice discípulo de john claude hasta aquí pero lo que le gusta hacer es la estrella ahí está aquí es su voz favorita uaaaaaah uaaaaaaah uaaaaaaah uaaah tranquilo uaaaah brrrrrr aaaaaaah de e a 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 Y a manera de conclusión, solo puedo decirles que este Unpili está muy, pero muy interesante. A ver, para mí Fortnite es sinónimo de diversión, diseños extravagantes, pero buenos. Y esta pieza cumple. Si de por sí ya tenemos una banana en Pili, ¿verdad? Y el agente Pili. O sea, hay algo que era divertidísimo, pues ahora imaginárselo sin la cáscara, pero ella anda divirtiéndose. Me parece una genialidad, nada menos que una genialidad. Trae muchísimos accesorios, tiene una buena articulación. Así que nada, esto está para divertirse, simple y sencillo. Eso sí, la estética les tiene que gustar. No es para andarlo poniendo, ay sí, a ver si cabe en mi colección de G.I. Joe's de 4 pulgadas o 3 ¾, porque ya vieron ustedes que no pega con nada. Pero al mismo tiempo, creo que eso es lo que lo hace, que valga la pena. ¿Verdad? Así que allí está, para si les sirve de algo o no esta reseña, pues para su consideración. Denle like al video si les gustó, consideren suscribirse al canal y mientras tanto, cuídense un montón.